¡Lanzando sin temor al albigo del Señor, de las aguas de reposo me huiré! ¡El Señor me pastorea! ¡Nada a ti me faltará! ¡Nunca he caminado en sus brazos confiado! ¡Nada a ti me faltará! ¡Mi pastor me contará! ¡Siempre me confortará! ¡Con la senda de justicia me guiará! ¡En el tiempo del dolor me será consolador! ¡En mi corazón tu paz impundirá! ¡El Señor me pastorea! ¡Nada a ti me faltará! ¡Junto a Él caminaré! ¡En sus brazos confiaré! ¡Nada a ti me faltará! 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 Aplausos